Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Nina Martínez. Gracias por acompañarme. La sesión legislativa de Texas arranca en unos meses y una de las máximas prioridades es el presupuesto estatal. Y es que habrá menos dinero disponible debido al cierre de la economía causado por la pandemia. Texas perdió más de medio billón de dólares en impuestos sobre la venta el último año fiscal. El senador del Distrito 20, Juanchu Hinojosa, formó parte del Comité Financiero en 2019. Hinojosa dice que hay un déficit presupuestario de 4.7 billones de dólares. Sin embargo, dice que ese déficit se puede controlar si más negocios reanudan operaciones para que puedan generar ingresos y si el precio del petróleo también aumenta. Vamos a tocar en la salud de las familias, primeramente. Seguramente, la educación. Especialmente, trabajos. Queremos asegurar que la gente tiene dónde ir a trabajar para poder sostener sus familias. Hinojosa dice que el Estado puede compensar algunas de las pérdidas con un fondo de alivio de más de 8 billones de dólares. Los legisladores recibirán otra actualización antes de que comience la sesión legislativa. Gracias.